La Biomasa es un combustible cómodo gracias a los equipos automáticos, programables de alto rendimiento y prestaciones. Podemos tener una caldera en un cuarto de calderas, una caldera como la de gasoil, podemos tener una caldera en un salón con una llama vista que te mueve el agua de toda la casa, de todos los radiadores o podemos tener una estufa de aire. Calidad, ahorro y comodidad. Pues sí, lo enciendes cuando tú quieres, tienes el calor cuando te parezca y sería una ventaja muy grande.